¿Sabías que? Existe una teoría con bastante fuerza que dice que el chico de la cámara en Proyecto X tenía pensado realizar un caos escolar. Proyecto X relata en primera persona cómo un grupo de amigos deciden realizar la fiesta más grande jamás hecha. Para documentar el hecho, estos contratan a Dax, un compañero suyo bastante solitario. Dax vendría siendo el camarógrafo a lo largo de casi toda la película, estando sin hablar la mayor parte del tiempo y solo limitándose a grabar a los chicos en escenas puntuales. Esta teoría nace de que el personaje vendría siendo confirmado por los propios directores una parodia del típico chico callado del salón. Al final de la película también se menciona que está bajo investigación de la policía por la desaparición repentina de sus padres. La teoría sostendría que el día de la fiesta Dax le hizo algo a sus padres y tenía pensado llevarse a más personas a la otra vida y grabar todo eso, aprovechándose de la rumba para llevarse al mayor número de compañeros posible, pero al final se divirtió tanto que nunca pudo concretar dicho plan. Es un gran tiempo. Es un gran tiempo. ¡Gracias!